Es un partido definitorio, muy lindo, una final donde no todos los días se tiene la posibilidad de poder jugarla, de poder dar una vuelta olímpica, de salir campeón. La verdad que este grupo de jugadores lo viene haciendo dando algunas señales de un gran grupo de jugadores. Realmente es una instancia muy importante para todos, para nosotros, para los jugadores, para el club particularmente. Y descontamos, descontamos de que la gente va a estar, nos va a acompañar como lo hacen siempre. Como hincha del club también es una linda oportunidad para marcar otra historia más en las páginas del club. Así que a mi criterio están bien los chicos. Es un rival al cual nosotros respetamos mucho, pero lo más importante es lo que podamos hacer nosotros de cara al encuentro, dentro del campo de juego. Estamos tranquilos, estamos bien. El plantel viene en una seguidilla de partidos realmente importante, con muchos minutos acumulados, pero llegan de la mejor manera. Entrenan muy bien, entrenan al 100% y la verdad que las expectativas son buenas. Esa gana, esa necesidad de poder quedar en la historia del club. Tenemos muchas competencias donde el club cada año que pasa trata de hacer las cosas mucho mejor. Uno disfruta mucho más de ver a sus amigos en la cancha, a mis viejos que van a venir, a toda la familia, a mi señora, a mis hijas que van a estar. Y la verdad que yo disfruto mucho más del goce de la gente, ver felices a los hinchas, a los jugadores, a los dirigentes. Creo que estos chicos van a dejar todo mañana para marcar una hoja más en la historia del club. Y un partido único, indudablemente, que ya se empezó a palpitar, ni bien terminó el partido con Dubla. Seguramente van a acompañar y nos van a alentar desde afuera, así que a meterle con todo y que las cosas se van a dar. Es un partido que posiblemente pueda quedar en la historia del club. ¡Gracias!